Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Desde hace un tiempo que se viene debatiendo sobre si ciertos componentes de PCs, aquellos que son de marcas chinas que se venden en portales como AliExpress, traían algún tipo de malware en su interior o que facilitaban la entrada de estas. No estoy muy seguro de que tan sencillo es que intenten colarte un virus a través de un componente fabricado por una empresa semidesconocida. Puede que sea algo sencillo para ellos diseñar una puerta trasera para que entre algún virus, o tal vez pueda que no. Lo cierto es que desde que estos componentes vieron la luz, las acusaciones de drivers infectados o puertas falsas para robar tu información personal es algo que sigue latente hasta la fecha actual. La forma en que podrías ser víctima de algún virus o malware sería por medio de los drivers. Es lo primero que se me ocurre. En una placa base china podrías optar por instalar los controladores que te proporciona el propio fabricante. La mayoría de marcas chinas cuentan con su propia página web, donde puedes bajar los drivers oficiales de su placa base. En dichos drivers nos podrían colar algún virus o malware. Personalmente he instalado los drivers oficiales de dos placas base Juan and Xi. Cada vez que sale alguna actualización de drivers o BIOS en la página oficial, trato de actualizar ambas placas para estar al día. Llevo aproximadamente dos años con esta placa base y hasta ahora no he detectado algún intento de robo de mis datos. Y Windows Defender tampoco me arrojó alguna advertencia. Con el fabricante Ergin que vende este tipo de placas modificadas, existen varios reportes indicando que los drivers de su sitio web están infectados con algún virus o malware. Yo no he tenido problemas, Windows Defender no me dio ningún aviso. Y al escanear los drivers, tampoco me arrojaron algo extraño. Tal vez sea un falso positivo que dan la gran mayoría de antivirus. Pero si tú sigues sin confiar en los drivers proporcionados por una marca o empresa china, te entiendo. Windows detecta y descarga automáticamente todos los drivers que la placa base necesita. Así que por ese lado estás a salvo. No hay necesidad de instalar drivers desconocidos. Así que supongo que por el lado de las placas base chinas no hay de qué preocuparnos. Pero otros componentes sí que dependen de drivers no oficiales. Esto sucede con ciertas gráficas. Desde hace un tiempo han aparecido un montón de marcas chinas que venden su propia gráfica. Y la gran mayoría de ellos a precios absurdamente bajos. Estas gráficas trabajan con estos drivers oficiales como cualquier otra gráfica de marca reconocida. Pero no ocurre lo mismo con las gráficas versión móvil. Sobre todo las de Nvidia. Estas necesitan un driver modificado que te brinda el propio vendedor. En AMD existe una versión móvil. Pero esta gráfica funciona con los drivers oficiales de la página de AMD. Así que este modelo queda fuera de peligro. Varios al instalar estos drivers. Les ha saltado el antivirus. Indicando de que dicho archivo contiene un virus malicioso. Muchos de ellos seguramente decidieron no instalar estos drivers. Mientras que otros no les habrá importado. Y siguieron adelante con la instalación de estos drivers modificados. Pero hasta ahora de los que han decidido instalar los drivers modificados. No reportaron algún robo de su información personal o algo parecido. No había indicios de que su PC esté siendo controlado remotamente. O haciendo cosas que no debería hacer por sí sola. Así que puede que estos drivers modificados estén limpios. Y son los antivirus quienes arrojan un falso positivo. Para variar. Por el momento no hay indicios de que comprar estas versiones de gráficas del laptop. E instalar unos drivers proporcionados por un extraño. Pueda llegar a infectar tu PC con algún virus o malware. Sigo negándome a comprar y probar una de estas gráficas. Ya que el hecho de tener que depender siempre de un driver modificado. Me hace retroceder en comprar alguno de estos modelos. Además de que existen algunos juegos multijugador. Que se niegan a ejecutar el juego al comprobar que tienes un driver no oficial. O que no es la versión más reciente que el juego necesita para que funcione. Al final tal vez los fabricantes de placas bases y gráficas. Si lograron crear un virus indetectable. Y nos están espiando ahora mismo. Esperando el momento adecuado para robar nuestros datos. O tal vez simplemente no tengan la intención. O la necesidad de infectar tu PC con un virus. Seré muy sincero. No he tenido problemas con mi información privada. Por el momento todos mis datos siguen intactos. Pero si existe una forma en que nos pueden robar nuestros datos. Y es de la forma más curiosa y creativa que te puedes imaginar. Una de las formas más comunes de robo de nuestros datos. Es a través de simples capturas de pantalla. Hecha desde nuestra propia PC. Hace poco se ha descubierto una nueva vulnerabilidad. Que afecta a todas las gráficas. Llamada GPU-Zip. GPU-Zip permite explorar toda la información visual que se aloja en la GPU. Gracias a una puerta falsa de algunos navegadores web. Toda la información visual que se encuentra procesada en la GPU. Puede ser extraída por los atacantes. Gracias a GPU-Zip. Esta vulnerabilidad permite recuperar información privada y sensible. Como nombres de usuario. Contraseñas y otros elementos. Que el atacante puede reconstruir pixel a pixel. Funciona de la siguiente manera. La víctima tiene que entrar a un sitio web malicioso. Este sitio web colocará un enlace dentro de su página. Bajo un contenedor eFrame. Un elemento HTML que permite incrustar contenido de sitios web externos. Esto se ejecutará empleando aceleración vía GPU para renderizarla. Con todo listo. Esta vulnerabilidad robará toda la información visual que el usuario esté haciendo mientras usa su PC. Si bien esta vulnerabilidad puede obtener solo la información visual de forma desordenada y poco entendible. Para recrear una imagen visible y completa pixel a pixel. Los atacantes hacen uso de la inteligencia artificial para recrear una imagen completa. Algo parecido a un rompecabezas. Gracias a la IA usando patrones y coincidencias visuales en cada pixel. Se puede reconocer el texto de una imagen íntegro y visualmente elegible. Obteniendo una imagen casi perfecta de las contraseñas y nombres de usuarios entre otras cosas. Esta vulnerabilidad funciona prácticamente en todas las gráficas del mercado. Incluida Nvidia y AMD. Y funciona en cualquier sistema operativo. Como Linux y Mac. Ya que como verán esto es una vulnerabilidad y no un virus. Una vulnerabilidad es como una puerta trasera o una brecha. Esto no puede ser detectado por ningún antivirus. Ya que se está aprovechando de un error de hardware. En este caso la gráfica. Y un error de software. En este caso los navegadores web. Es el clásico aprovecha el bug. Pero tranquilo. No son todos los navegadores web los que tienen esta puerta trasera. Los navegadores afectados que facilitan esta vulnerabilidad son Edge y Chrome. Firefox y Safari no tienen problemas y son seguras de usar. Y que bueno porque ya llevo un par de años usando Firefox como navegador principal. Bien ahí Firefox. GPU Zip necesita ejecutarse desde un sitio web que no cuente con una conexión segura. Y de esos existen miles de sitios web muy sospechosos. Si lo pensamos de esta manera tal vez los fabricantes chinos pudieran aprovechar esta vulnerabilidad prácticamente indetectable por un antivirus para robar tus datos. Haciendo que forzosamente tengamos que ir a sus sitios web para descargar los drivers y actualizaciones. Seguramente que los drivers y actualizaciones de BIOS están completamente limpios. Haciendo que cualquier antivirus no arroje o muestre alguna advertencia al usuario. De esa manera la persona estará más tranquila de navegar en cualquier sitio web. Así sea de un sitio web con una conexión insegura. Y así como así ya nos robaron nuestros datos. Ya que GPU Zip al ser una vulnerabilidad y no un malware ningún antivirus podrá advertirte de que estás bajo ataque. Esta sospecha es muy válida. Hasta yo mismo lo he pensado varias veces. Esto es solo una sospecha. No estoy afirmando que estos sitios web chinos sean un puente para aprovecharse de esta vulnerabilidad. Como ya lo mencioné antes esta vulnerabilidad funciona en todas las gráficas del mercado. Incluido las gráficas de los móviles, las gráficas integradas de los procesadores y las gráficas dedicadas. El hecho de tener una gráfica china reacondicionada no te hace ser más propenso a ser víctima de GPU Zip. O de cualquier otra vulnerabilidad. Pero de todas maneras si tienes un componente de los que he recomendado en este canal. Siempre trata de ser más precavido de lo normal. Uno nunca sabe lo que te pueden colar en estos componentes. Sobre todo con los archivos o drivers modificados que te proporciona un total desconocido en internet. Porque el robo de datos es real. Y estos ataques y robos van aumentando cada día más y más. En resumen, cualquier componente de PC no importa si es una marca muy reconocida o desconocida. Siempre existirá la posibilidad de que tenga alguna puerta trasera sin que el mismo fabricante lo sepa. Malware Spectre es una realidad que se aprovecha de ciertos fallos de los procesadores más modernos de Intel y AMD. Y hasta ahora no se ha logrado parchar. También existe otro malware que puede sobrevivir no importa cuántas reinstalaciones de Windows hagas. Estará eternamente alojado en tu PC. Así que si tienes una gráfica ya sea de marca china o de marca conocida por todos como GIGABYTE, ASUS, MSI, etc. Te recomiendo que empieces a usar Firefox como navegador principal para evitar ser víctima de esta vulnerabilidad. Ya que uno nunca sabe y pueda que un día de estos uno de nosotros seamos la próxima víctima. Si te gustó el video ya sabes qué hacer. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.